Necesitan, las mujeres que están en política necesitan... Como quiera tú no... Siempre, su direncito lo tendrá. Pero no asuman lo que ustedes no conocen, todos necesitamos. Todos necesitan, bueno, esas que están hablando ahí son Cleo Sánchez, exdiputada de la República, miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana y ahora candidata por la circuncrición número 2 del Distrito de la Organización Morada, también Mayrelin García, dirigente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, actualmente subsecretaria de la Liga Municipal Dominicana y candidata a diputada de la circuncrición número 2 también de la capital. Claro, hemos hecho un esfuerzo para que este tramo del programa comparta la visión, las propuestas de las candidatas. Hemos hecho esfuerzos para que sean las candidatas desde aquí, ¿verdad?, hasta mayo. Hasta mayo, hasta el fin de semana antes de las elecciones. Exactamente, no sé si Rosa y Alba Nelly tendrán excepciones, yo prefiero que vengan las candidatas. Estamos de acuerdo contigo. Los hombres ya tienen muchas oportunidades, yo pienso que la población merece conocer las propuestas de las candidatas y hoy estamos en la circuncrición número 2 del Distrito Nacional. No estamos cojos porque estamos en par, pero debió estar aquí una representante de la Fuerza del Pueblo que no hubo forma de que podamos cerrar. La circuncrición número 2 empieza en Cristo Rey y termina ¿dónde? En Cristo Rey, doña Pérez. Bueno, comienza así porque esa parte de ahí pegado de la Máximo Gómez pertenece ya, desde que tú cruzas ya es Cristo Rey y termina ya en la autopista Duarte. Esto no es un debate, es simplemente para que ustedes presenten su propuesta, que la gente pueda conocerla, que pueda verla, que la audiencia de CDN pueda orientarse de quiénes aspiran por su circuncrición y qué ustedes están dispuestas a hacer. Vamos a empezar con Cleo, que vamos a decir que es la de más experiencia porque ya ha sido diputada. Fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Valentín, tú ves. Tiene buena memoria. Pero ya sigue en el PLD, ya no se fue con Valentín. Sí, pero Valentín fue un excelente... No, porque Valentín es un dirigente y yo soy otra. Sí, sí, claro, claro. Yo no sigo al único hombre en el PLD que puede decirse que yo he seguido a Danilo Medina. Yo no sigo hombre, yo sigo al Partido de la Liberación Dominicana. Y todo lo que representa para este país. Entonces, en términos de propuestas, usted ya fue legisladora. ¿Por qué la población de la circuncreción número 2 del Distrito Nacional tiene que volver a poner su cara, marcar su cara? Bueno, yo he sido legisladora dos veces ya por ocho años. ¿Qué por qué? Bueno, yo creía que íbamos a hablar de no por qué me deben elegir, porque ya eso lo sabe la circuncreción número 2. ¿Por qué debe elegirme? He sido una persona que he hecho grandes labores sociales por ocho años. Fui la presidenta de dos fundaciones, la Fundación Eulario Antonio Arias y la Fundación Cleo Sánchez. Fundaciones que, por ejemplo, la Eulario Antonio Arias por muchos años ha, bueno, trabajado con los jóvenes. He tenido, daba, hasta hace poco tiempo, 18 carreras avaladas por el Infotec. Para jóvenes de todo el Distrito Nacional, inclusive de otras áreas que también nos acompañaban, como Santo Domingo Norte. Desde que llegó el Partido Revolucionario Moderno, todo eso cayó porque le quitó a todas las organizaciones sociales, como la Fundación Eulario Antonio Arias, los fondos que en el Partido de la Liberación Dominicana se le daba a esas instituciones que colaboraban y trabajaban para los barrios. Y esa organización que usted dirigía, ¿cuántos recibía antes y cuál fue el argumento del gobierno para retirarlo? No, recibía poca cosa. Apenas, creo que eran 80 mil pesos. ¿Mensual? Pero eran importantes para impulsar los proyectos. Entonces, ¿todo eso se cayó o ustedes siguen operando? Bueno, yo hasta ahora tengo solamente abierto la parte que tiene que ver con salud y la farmacia. Porque todo lo demás hubo que cerrarlo porque no es tan fácil tú recibir miles de jóvenes al año sin recurso. ¿Eso es una farmacia comunitaria? No, no, es una fundación. Es una fundación. ¿Regala los medicamentos? Sí, la farmacia sí. La farmacia sí. Y también la parte médica. Allá nunca se cobra un centavo para nada. Y era una institución, como decía, fuera de cámara, fuera de acá, que no tenía nada que ver con los colores del partido. Allá no se recibía a la gente porque fuera peledeísta, fuera peledeísta, reformista o pelemeísta. Se recibía a todo el mundo. ¿Y cuál fue el argumento para retirarle esos recursos? Bueno, que la dirige Cleo Sánchez, una dirigente del PLD, y no puede estar dirigiendo algo donde el Estado tenga que participar. Esa es la razón. Pero nosotros seguimos haciendo, claro está, nuestras labores sociales en toda la circuncrición. Y constantemente estamos resolviendo problemas de la comunidad y al lado de la comunidad, que es lo más importante. Bien. En el caso de Mayerlin García, del Partido Revolucionario Moderno, ¿por qué es primera vez que aspiras? No, es la segunda. Participé ya en el 2020. Pero ahora tiene, vamos a decir, más chances. Bueno, más experiencia. En esa época, Wilkin, yo hacía política estratégica, digo yo, como profesional que viene del sector privado y de la sociedad civil, como siempre, de manera muy honesta digo. Yo, en ese momento decidí, en un ejercicio de conciencia, que entiendo que la clase media, sobre todo, que a veces es apática, participar en política, que piensa que no necesita de la política, y es todo lo contrario. La política incide en nuestra cotidianidad. Y siento que los ciudadanos deben hacer esa reflexión y participar del sistema político en el partido, pues que mejor les favorezca. ¿Por qué tiene que el ciudadano marcar su cara en la boleta del presidente? A eso iba. Justamente en ese ejercicio de reflexión, yo digo, tengo que seguir aportando a mi país ya desde un espectro más amplio. Y el Partido Revolucionario Moderno me ha dado esa oportunidad. Y yo llamo a esa clase media profesional, a los jóvenes, a las mujeres, que vean en mí un rostro que les representa, un rostro nuevo, diferente, no las mismas caras de siempre, que busca justamente hacer una política diferente, decente, cercana, de propuesta, de trabajo. Y como dice mi eslogan, con capacidad y compromiso, que lo traigo ya de una experiencia privada y de la experiencia que he desarrollado en el sector público, y la experiencia ya que tuve electoral en el 20, pues es un rostro diferente. Soy una mujer diferente que busca justamente abrirse espacio y demostrar que las mujeres podemos, como hablábamos antes de entrar al aire, necesitamos más rostros femeninos en todo el país, que las mujeres, las jóvenes, se motiven a participar en política, que no tengamos miedo. Hay muchas brechas aún, muchos desafíos que sortear, pero necesitamos gente capaz, gente comprometida, gente con un discurso decente, que de verdad quiera ir al sistema a trabajar. Y eso es lo que yo represento. Doña Cleo, ocho años en el Congreso, iniciativas, propuestas, ¿qué le faltó a esa gestión que usted entiende, que usted tiene en planes, hacer ahora si llega de nuevo a la Cámara de Diputados? Bueno, yo soy de la que creo que la política es para los políticos. Nunca he visto que ninguna persona que no es político, que va, que se enganche a político, pueda dar los resultados necesarios. Yo creo que la política es para los políticos, yo soy político. Yo estudié ciencias políticas y derechos, o sea, yo soy político. Bueno, los peledeístas, la mayoría son políticos. Esa dirigencia está formada en políticos. Yo soy una política social, soy una trabajadora social. Por eso el partido me elige, el Comité Central, con una gran cantidad de votos, para ser la directora de la Secretaría de Participación Comunitaria del partido. porque realmente me he pasado mi vida haciendo trabajo social. Y como soy político, los que son médicos no se desenganchan de ser médicos, los ingenieros no se desenganchan de ser ingenieros. Entonces yo, como político, entiendo que todavía tengo, pues tengo el coraje, ¿verdad? Tengo la necesidad de seguir trabajando para mi gente, para mi pueblo. ¿Alguna cosa que le faltara hacer? Hay otras, perdón. Que estime que pueda hacerlo ahora en un nuevo... Ella me preguntaba, no he terminado de contestarle a ella, a Danielito, me preguntaba que por qué quiero volver. Bueno, mira. ¿Qué quedó pendiente para... Quedaron pendientes muchas cosas. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que yo sometí, que solamente ya faltaba ser aprobada por el Senado, ya va a ser aprobada por la Cámara de Diputados, donde yo planteo que en cada provincia existe una casa de acogida para mujeres maltratadas. Ya existe una resolución donde hay algunas casas para mujeres, ¿verdad? En todo el país, pero solamente son tres, son muy pocas. Pues yo planteo en ese proyecto de ley que en cada provincia exista una casa de mujeres maltratadas, para mujeres maltratadas. Pero no solo para mujeres, sino también para los hijos menores de edad de esas mujeres. Porque hemos visto en los últimos tiempos que los hombres no solamente matan a las mujeres, también matan a los niños. Entonces, eso es una de las cosas. Nosotros cuando estuvimos allá, la ley 431 fue nuestra, fuimos nosotros que la impulsamos en el Congreso, que tiene que ver con la unidad de padres, escuela y gobierno, Estado, para la trata de los niños, de la educación de los niños. Lamentablemente veo que no se está poniendo en práctica, pero es una ley que existe donde el Ministerio de Educación tiene que contar con la participación directa de los padres, los maestros y ellos como dirección, para poder llevar mejor conducción en la educación de los niños, de los adolescentes en las escuelas. Es una ley bastante interesante, no es muy conocida, porque inmediatamente fue aprobada, entró el gobierno actual y no la han puesto en práctica. Y hay otras leyes también que yo impulsé que están ahí esperando, como es la ley que tiene que ver con los salvavidas. Cientos de personas mueren a nivel nacional y en los hoteles y en muchísimos lugares acuíferos, porque no tienen, no cuentan con un salvavidas cerca de esas áreas donde la gente va a buscar algún tipo de diversión. Entonces, esa es una ley que también solamente ya faltaba para que el Senado la aprobara y que es una ley nuestra. Es una ley nuestra. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas en las que yo creo que todavía debemos participar. Y por eso estamos aspirando de nuevo. Tenemos muchas posibilidades reales. En las encuestas que hizo la Junta Central Electoral, nosotros sacamos un 23.6, eso está ahí. Y pienso que sí, que volvemos al Congreso a trabajar por la gente de los barrios, por esa gente que necesita la mano solidaria y la participación de un político, en este caso de una política. También hay otros proyectos que tengo en mente y que me preocupan como sociedad. El asunto del autismo, por ejemplo, es un tema que yo lo estoy tratando. Yo pienso que cientos de familias están pasando por situaciones difíciles y no tienen el apoyo del Estado para poder dar esas terapias a esos niños, para poder encauzarlos por senderos que realmente lo ayuden a tener una mejor participación en la sociedad y puedan unirse a la sociedad sin tantas trabas. Entonces, hay muchos proyectos que a nosotros nos preocupan y que estamos trabajándolos en diferentes partes del país. El autismo es uno de ellos. Bueno, Mayrelin, ¿cuáles proyectos vas a llevar en tu carpeta si llegas a alcanzar la diputación por la circuncrición número 2? Mira, hay muchas leyes en nuestro país que desconocemos o no aplicamos o que necesitan modernizarse, transformarse. Y a veces hay causas que hasta que no nos tocan de cerca, pues no estamos tan sensibles. Y una de ellas, que no es muy popular y que tiene cierto tabú en el imaginario de la gente, es el tema de los trasplantes de órganos, que hay una ley que data del 98. Sin embargo, aunque tenemos el sistema de coordinación de trasplante, o tenemos el Instituto, más bien, de coordinación de trasplante, el INCOR, no nos hacemos donantes, no tenemos carnet de donantes, no hay una cultura o una conciencia ciudadana de la importancia de que después que dejamos este mundo con nuestros órganos, podemos permitir que otras vidas continúen. Tengo un caso cercano de una amiga que necesitó un trasplante de intestino, y si no hubiese tenido la disponibilidad económica de ir a Estados Unidos, pues hoy sus hijos de 6 y 10 años, pues no tuvieran a su madre, pues con vida. Y creo que es una causa que es importante visibilizarla. No hay una estadística certera de cuántas personas en República Dominicana mueren esperando un trasplante, necesitando un trasplante, o incluso desconociendo que precisan justamente un proceso clínico, un proceso médico para coordinársele el trasplante. No tenemos un banco de elegibles necesariamente, no hay un sistema, reitero, estadístico de registro, no hay una coordinación en el sistema de salud para estos fines, y creo que es una causa, como dije al inicio, no es popular, pero es importante porque puede salvar vidas, y es una ley que hay que modernizarla y crear educación ciudadana en este sentido. Albaneli, perdón, hay algo que se me quedó, que no quiero que se me quede en este programa, que es muy escuchado, es muy visto. Es el caso de las enfermedades catastróficas. Ustedes saben que en el gobierno, el presidente Danilo Medina, en el gobierno del PLD, instauró un espacio para trabajar con ese caso de mujeres, con enfermedades catastróficas. Ustedes saben que una de cada ocho mujeres está demostrado, va a sufrir o sufre de cáncer. Entonces nosotros queremos que ese proyecto de enfermedades catastróficas sea llevado por ley, para que el Estado, no importa el gobierno que sea, tenga la obligación de darle las ayudas a esas mujeres o a esas personas. Pero ese programa está instaurado por ley, doña Cleo, el de medicamentos de alto costo para enfermedades catastróficas. Pero no se está cumpliendo, Albaneli, hay que tratar de que sea más fuerte, de que sea, que tenga mayor fortaleza, porque por ahí hay muchísimas personas, muchísimas personas con cáncer que no están recibiendo el tratamiento, y son personas que no tienen los recursos económicos para poder lograrlo. Pero en esa parte se ha avanzado mucho, porque de hecho en la propia seguridad social se aumentó el monto al doble, dos millones de pesos, tenemos ya los afiliados a la seguridad social para esas enfermedades catastróficas. Albaneli, tenemos que poner monto, tenemos que poner monto que no sean irrisorios, y eso solamente lo podemos hacer modificando la ley. Sí, pero hay algo importante, el tema financiero para poder sostener la seguridad social, eso también... Bueno, se ha triplicado el monto del presupuesto. Claro, y una de las cosas que uno quisiera ver desde el Congreso es que legislemos tomando en cuenta todas las aristas, porque legislemos, 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 pero ¿de dónde va a salir el dinero para nosotros aumentar ese programa? Pero cuando es un caso tan sensible, Albaneli, tan sensible como el autismo, tan sensible como el cáncer. Estoy de acuerdo con usted. Hay que buscar, porque se busca dinero para otras cosas y se usa mucho dinero en cosas innecesarias. Entonces hay que buscar los recursos necesarios. Yo creo que en esa parte de enfermedades catastróficas nosotros hemos avanzado a año luz. Desde el 2001 que se aprobó la ley, hasta ahora de verdad que creo que ahí hemos avanzado. El presidente Danilo Medina tiene su cuota de cosas buenas que hizo, lo propio lo tiene el presidente Luis Abinader. Este Consejo Nacional de Seguridad Social ha sido de verdad que muy bueno. Vamos a la pausa, en breve retornamos con esta conversación. De regreso con su programa Enterados, hoy hablando con dos aspirantes a diputadas por la circuncrición número 2 del Distrito Nacional, Cleo Sánchez del PLD, Mayrelin García del Partido Revolucionario Moderno. Hay leyes importantes para la sociedad. Todo esto que ustedes han hablado del tema de cuidar a los enfermos, del tema de que seamos más responsables para donar órganos, es importante, pero yo creo que hay algo coyuntural en este momento que la sociedad demanda, que es una reforma al Código Penal. Bueno, doña Cleo tuvo ocho años ahí, esos son ocho años que el Código estuvo ahí. Ni los PLDistas, ni los PRMEistas, ni los PRDistas, ni los reformistas han querido estar firmes en sacar una ley tan importante para el desenvolvimiento del país. ¿Usted va con otra visión, Cleo? Porque hay que tirarle sus cositas, usted es culpable también. Alvanelli, esa ley, ese código, Alvanelli, hay cosas que hay que quitarle para que se pueda aprobar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitamos las tres causales, quitamos el aborto. Todo lo sabe, todo el mundo entero, este país entero lo sabe, qué es lo que hay que hacer para aprobar ese código. Es separar una cosa de la otra. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que entiende que el código debe, esas tres causales deben estar dentro del código, pero hay una gran mayoría que es la que puede hacer posible que eso se apruebe, que no está de acuerdo. Entonces, es ponerlo de acuerdo, la clase política, simplemente ponernos de acuerdo. Hacer una ley especial, usted dice. Una ley especial, eso fue lo que yo, yo fui una de las que propuse una ley especial cuando estuve en el Congreso. ¿Y quién la va a aprobar, la ley especial? Exacto, porque nos vamos a quedar... ¡Ay, la ley especial! ¡Ay, la ley especial! Para luego modificar el código. La ley especial, la ley especial se va a aprobar en el Congreso. ¿Y quién la va a aprobar? Los diputados. ¿Y cómo lo van a aprobar? Y los senadores. Si no se ponen de acuerdo con el código. ¿Por qué? No, lo vamos a sacar y no vamos a dar. Señores, señores, nosotros tenemos un código napoleónico, nosotros tenemos que resolver eso del código. Ah, pues lo vamos a resolver, lo que la causa es la ley. No podemos resolver, ya vimos que es sacando los tres causales. Vamos a sacarla porque hay gente, por ejemplo, yo soy una... Alba Nelly sabe que yo soy una defensora de la vida. Y yo también. Yo soy una defensora de la vida. ¿Usted no está de acuerdo con las tres causales? No, 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 yo soy una defensora de la vida. No, usted es defensora. Yo creo, yo creo... De castigar el aborto. Exactamente. Yo creo, yo creo que no es castigar por castigar. Yo creo que hay que educar a la gente. Doña Cleo, ¿Usted cree que es posible educar a una niña de 12 años que su papá la embaraza y entonces ella tiene que cargar con la violación? ¿Qué es su papá y qué es el niño? Alba Nelly, esos son los casos especiales. Ah, pero esos son los casos. Esos son los casos que queremos un cálido. Esos son los casos especiales. Esos son los casos que queremos un cálido. Pero tú tienes que tratar también los casos de muchas mujeres, ¿verdad? Que no piensan antes de actuar y que después quieren... Eso el código no lo contempla. Eso el código no lo contempla, que usted lo sabe. Bueno, pero por eso... El código no lo da... Por eso es que no pueden estar juntos, porque no lo contempla. Exacto, precisamente por eso. Vamos a escuchar a Mairelin. Es que ella piensa de eso. Sacamos las tres causales del código para poder aprobarlo o de una vez y por todas nos enfrascamos en una discusión seria, decente, con bonita. Es que el tema de las tres causales desata muchas pasiones. E incluso a las que sí la apoyamos, porque yo firmemente y con coherencia lo he apoyado siempre. Soy pro tres causales y a veces nos quieren estigmatizar con el tema religioso. Yo fui criada en la fe, soy creyente, sin embargo, soy pro vida defendiendo la vida de una niña, como decía Alba Nelis, que ha sido violada por un familiar o por un extraño, no importa. Ha vivido un proceso traumático. Entonces, esa vida no vale. De que ella tiene que seguir con ese trauma, llevando a cabo un embarazo a término. Y luego tener una criatura no estando preparada psicológicamente ni su cuerpo. Teniendo ella, entonces, que de repente dejar de estudiar y vivir todo un trauma familiar por nosotros no tener aprobadas las tres causales. Las tres causales no significa que es una puerta abierta al aborto libre, como dicen algunos. Jamás. Pero eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Y nosotros somos un país de familia, que defendemos la familia, que las mujeres dominicanas nos gusta tener nuestros hijos y nuestra familia. Ahora bien, los otros dos causales, yo creo que no hay que discutirlos, son más que conocidas, son por temas médicos. Entonces, igual, imagínense a una Laura que tiene dos niños pequeños y lleva un tercer embarazo y que está en riesgo su vida. Tiene Laura que dejar a sus dos hijos huérfanos y a su esposo viudo, porque entonces somos pro vida. Y las dos vidas de sus hijos, la de ella y la de su esposo, no valen. Igual, un feto que no es viable, y habría que tipificar cuáles son esas inviabilidades médicas de la vida, que los médicos están ahí para eso, como bien dices. Entonces, tenemos que someter a una mujer... ¿Eso está contemplado en la ley? Tenemos que someter a una mujer... Sí, lo sé que está contemplado, pero es una discusión pública de las tres causales, que no la entendemos. No nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. Correcto. Necesitamos las tres. En el código. Si el código está detenido por eso, yo estaría de acuerdo en una ley especial, pero también a veces digo, es una discusión estéril, porque la Constitución dice que defendemos la vida desde la concepción. Entonces, hay que modificar la Constitución, o hay que sacar lo de las tres causales del código para que no esté detenido. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. Porque la Constitución es el marco, ¿verdad? Sí. Más general. Pero hay cosas que tú lo puedes hacer por ley. Ahora bien... Ninguna ley puede estar en contra de lo que dice la Constitución, Winkin. Dice, desde la concepción de la vida. Pero no va a estar, no va a estar en contra. Porque modificamos la Constitución, porque la Constitución la modificamos en el 2015 para que el año se realiza. Señora, hay que ser práctico. Eso era del único interés, eso era del único interés de Daniel Medina. Y ahora para el 2020, no se modificó porque Pompeo se atravesó. Porque Pompeo se atravesó. Pues yo estuve en la casa donde me dijeron, mira, ahí estuvo sindaculano, ahí estuvo sindaculano, ahí trajeron sindaculano, y trajeron 16 millones, 32 millones para cada uno. ¿Para un senador? Para diputado. En ese caso era para diputado. ¿Y dónde fue que ocurrió eso? Oye, 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 ¿tú sabes por qué no se dio? ¿Por qué? Por la llamada de Pompeo. Oye, oye, doña Cleo. Pero volvamos a la otra causa. Bueno, lo que te quiero decir, pero en definitiva lo que te quiero decir es que si esta sociedad cometiera el error de aprobar el Código Penal y que esperando que algún día se conozca una ley especial, eso nunca va a ocurrir. Nunca va a pasar. Bueno, yo lo que digo... Eso nunca va a ocurrir. Y una muestra es, bueno, traímos el sábado pasado dos aspirantes, ahora ustedes, mira cómo están las diferencias. Eso va a seguir pasando. Sí, lamentablemente. Y el Código Penal va a seguir detenido. Detenido. Para que una mayoría sensada llegue al Congreso. Porque no llega una mayoría que pueda ponerse de acuerdo. Hasta que dejemos de enfrascarnos, perdón, doña Cleo, en ese enfrentamiento de los pro-vida y los tres causales en un país tan cristiano. Y reitero, yo soy cristiana. Y no significa por eso que no crea en Dios porque apruebe las tres causales. Es otro enfoque de qué vida es que estamos defendiendo, que tenemos que tener. Señores, esto no es un problema de religión. Yo quiero escucharla a usted, doña Cleo. Usted que tiene una experiencia comunitaria y en un sector tan difícil como Cristo Rey, que está colindando con villas agrícolas, con toda esa zona de pobreza donde se dan tantas cosas. Yo le pregunto a usted, ¿usted está de acuerdo con lo que pasa en nuestro barrio ahora? Niñas pariendo, todo lo que pasa que muchas violadas, muchas entran al sexo sin consentirlo. ¿Usted está de acuerdo con eso y que se siga proliferando? Alba Nelly, mira, todo lo que pasa con la adolescencia no es un problema, no es un problema de ley. No es un problema de ley, es un problema de trabajo social. El Estado tiene la responsabilidad de trabajar con esos sectores. Pero lamentablemente en este país todos los días vamos para atrás. ¿Qué era lo que hacía la Fundación Cleo Sánchez? Era trabajar con niñas, trabajar con las madres, decirle a las madres la protección importante de esas niñas, ¿verdad? La conducción de la familia para que haya menos problemas en la sociedad. Pero no es un problema de ley. Porque tú hagas una ley, no va a seguir dejando de haber niñas violadas, niñas de 13 años casándose o juntándose con un varón. No va a dejar por eso, no tienen los instrumentos para cargar. Perdón, perdón, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo controlamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es trabajar desde el Estado para que esas situaciones cambien. Educar a la familia, trabajar con la familia, no decirle que de vuelta al barrio, pero de vuelta al barrio, ¿a qué? Si tú nunca has estado en el barrio. Los gobiernos tienen que invertir en esos sectores. No es un problema de ley, porque aprobemos la ley y el código, no se va a resolver todos los problemas que hay en los barrios. Y te lo dice una que sí está en los barrios. Bueno, es cierto que no es un problema de tener o no una ley, sin embargo, es un control, es una opción. Las tres causales no es una obligación, es una opción para la que haya sido víctima de una violación, pues tenga esa oportunidad de decidir qué hacer en ese caso traumático. Sin embargo, es un problema país, que no lo va a terminar el gobierno nuestro. Sin embargo, ha habido otros gobiernos y seguimos con lo mismo. Entonces, nosotros como país, como mujeres de familia, como padres de familia, tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestros hijos, qué estamos haciendo en nuestras comunidades, desde dónde realmente hay que invertir en la base de la sociedad. A raíz, a raíz, a raíz, si el Estado no invierte, si el Estado no invierte y las instituciones que hacen el trabajo en los barrios son dejadas sin un peso, entonces la cosa está peor todos los días. Ninguna institución. Eso no es un problema de ley, señores. Porque por una fundación particular, doña Cleo, no podemos magnificar de que no se está invirtiendo en los barrios y de que no se están invirtiendo en las comunidades. No, 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 no. Es que ustedes tienen entonces que ver los cientos de organizaciones que han ido a protestar. Sí, hubo una auditoría, hubo una auditoría de la ONU. Los cientos de organizaciones en todo el país. Habría que ver qué resultó de esas auditorías. Hubo una disminución de... Todas, todas, todas fueron chapeadas como... Eso lo hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso está ahí. Bielca lo hizo y muchas instituciones dejaron de recibir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a sacar primero el Código Penal. Y entonces, hagamos una ley especial y tratemos de ver y de ir caminando, subiendo escalones. Porque realmente no se va a aprobar así. Mientras estén las tres causales dentro del Código, no se van a aprobar. En un minuto, un llamado a la circuncrición número dos de por qué ir a votar y en qué casilla y en qué número. Bueno, Mayrelin García, candidata a diputada, circuncrición número dos del Distrito Nacional por el PRM. En la boleta de los diputados, en la casilla del PRM, marcar el número cuatro. La política es para la gente. Y toda persona que quiera aportar a su país tiene todo el derecho de participar en el sistema político con propuestas, con un trabajo comunitario, con una experiencia profesional, como es lo que siempre digo. Que trabajamos por resultados, que trabajamos con convicción y compromiso. Y para todos los dominicanos y dominicanas, indistintamente del color partidario. Señora Cleo. Bueno, Cleo Sánchez, sí, soy una portalita repetida. La que siempre estoy, la que no me voy, la que siempre está cerca de ti, viendo tu problema, ayudándotelo a resolver, trabajando contigo, pensando en tu familia, pensando en el porvenir de la sociedad y del pueblo dominicano. Ahí estoy. ¿En qué número de la boleta? En la boleta morada del Partido de la Liberación Dominicana, mi partido, el partido del pueblo, el partido que ha dado mayor riqueza y prosperidad al pueblo dominicano, el de los mejores gobiernos. ¿En qué número de la boleta? Ahí estoy en el número uno. ¡Uh! ¡Esa basta! En el número uno, porque fui la más votada, la más votada, en la encuesta que hizo la Junta Central Electoral. No, la Junta no hizo la encuesta. La Junta no hizo la encuesta. Esa encuesta la hizo la Junta Central Electoral, el PLD, no contrató a ninguna empresa para que la hiciera. La Junta no hace encuesta. La Junta no hace encuesta. La Junta no hace encuesta. Bueno, tiene, supervisa el proceso. Bueno, la que... En las primarias. La que supervisó, entonces. En las primarias. No, tampoco, lo que ahí se fue autorizado. Pero ahí estoy, ahí estoy. Ah, es la que hicieron encuestas. Tú lo que no quieres que yo diga que estoy en la número uno, ¿verdad? En la casilla dos, la número uno. Número uno. Ah. En la casilla dos del PLD. La segura diputada del Partido de la Liberación Dominicana. Ya lo saben, ahí está, está Marielita en la casilla uno, en el cuadro cuatro. Y yo en la casilla dos, la número uno. La número uno, bueno. Ahí estoy. ¿Pueden salir electas las dos? Claro que sí. Vamos a ver que son sí. No, porque somos de diferentes partidos. No, no, pero pueden salir las dos. Sí, sí, pueden salir las dos. El método de Jón, doña Cleo. Que lo apliquen, porque qué vamos a hacer, pero lo vamos a cambiar. Porque no puede haber en el Congreso Nacional gente que no la conozca a nadie. Y que simplemente esté ahí, porque su partido ganó y está ahí. No, eso no puede ser. Bueno, eso es por voto. Eso no puede ser. Es por voto, doña Cleo. Pero por eso, pero debe ser por voto preferencial. Si es preferencial el voto, entonces los que sacamos más votos debemos ser los que representamos. Bueno, el método de Jón está ahí. Es algo injusto, pero está ahí. Y a veces el que no lo conoce nadie, tiene mayor capacidad, voluntad y convicción de trabajo. Así que vamos a ver qué pasa. Llévatelo, Llévatelo, Llévatelo. Llévatelo, 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 Llévatelo. Llévatelo, Llévatelo.